¡Holi! Oigan, en verdad, si yo no tengo manchado el diente de labial, no soy Gaby Ramírez, toda la vida. Lo peor es que a veces no me doy cuenta y así voy por la vida, por la calle sonriéndole a todo el mundo, hola, hola, con todo el diente. ¿A quién le pasa lo mismo? ¿A quién le pasa lo mismo? Que las hormonas se me voltean bien, pero bien cabrón, o sea, pero cabrón, así de estoy enojada, emputada. Y luego de repente traes, ¡ay, qué padre! Amo a todo el mundo. Y luego después, ¡ay, odio a todos! Y me odio a mí. No sé, pero, o sea, no sé si sea normal o tenga que tomarme algo hormonal para que no se me dispare tanto. Porque neta, neta, chicas, que ni yo misma me soporto. Y pues no sé si existe algo, si existe algo, háganmelo saber, por favor, porque no está padre. O sea, y a veces me da una semana o dos semanas antes de la regla y es de, no, o sea, pobre el que esté cerca de mí. Oye, pobre el que sea algo. Pero si hay algo, por favor, les voy a dejar aquí la cajita, la cajita. Y díganme si hay como pastillas para bajarte la hormona, para que se te estabilice, para que no te pongas tan loca, tan, tan... Sí, pues tan loca, yo pienso que yo me pongo bien loca. Y antes lo hacía, pero no era, era como que, ¡ay, tantito y ya! Y eran unos días y no, acá es, se me sale lo, Carla Gabriela Ramírez. Dilo, Teresita. Bueno, el punto también, bueno, que fue que me desaparecí todo el día. Dije, no, Gabriela, o sea, levántate ni modo, aunque tengas cólicos, aunque estés toda inflamada, hinchada de la panza. Este, vete a distraer. ¡Ay, la, esta borra! Y pues bueno, ya me arreglé. Chéquense. ¡Ay, por qué no se... Ahí está. Hoy andamos, fod, 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 fod. Ahí está. Zapatito bajito, botita, porque una ya se cansa, ya no dura igual. Hoy traemos este collar que me compré en... Ahorita se los decía bien. Me lo compré en el centro. Me costó súper baratísimo. Es de caritas. Aretitos del centro también. Ahí está. Vean, traigo estos que me lo compré en el centro. Barato, barato, pero hace un buen ya. No lo había usado. Me gustó y dije, ay, lo voy a combinar con esto. Estos aretitos también son del centro. Ya saben, yo puro centro. Me encanta. Este, y me puse falda, perdón, muy grave. Bueno, no puse falda porque me cubre esto, vean. Parecen baratos de cinco veces. Vean, me cubre la panza inflamada. Pero ya si tú me ves así, pues ya no se ve, ¿verdad? Lo disimulo. Así. Y así. No, manches, la tengo bien inflamada. No, manches, la tengo bien inflamada.